Comparte, la gana con este gol Y tras pasado el tiempo Yo estoy cercando más a ti Día tras día me enamoré Y yo era tan feliz Y ahora que tú me dices Que no puedes seguir así Que necesitas más tiempo Para que puedas decidir Sientes algo diferente Y no sabes lo que es Y ahora que no nos vuelas No nos pondremos a ver Porque estamos felices Yo no tengo que perder Si no lo único que hice Voy a brindar con mi querer Y el que yo me he hecho a ti Vuelve la felicidad Borrar las ilusiones Que cruza mi corazón Que no me aventiste Antes de pegarlo No hay gusto de tu parte Dejarme con ese dolor Y este día me he hecho A buscar con mi corazón Y si no sabes lo que te quiero ya he hecho Y apague mi corazón Y este día me he hecho A buscar con mi corazón Ahora me tienes lastimando El pan no tiene perdón Y este día me he hecho A buscar con mi corazón Mi corazón es más sincero contigo Y me pagas con presión Y este día me he hecho A buscar con mi corazón Tengo el alma destrozada Y una terrible emoción Y una terrible emoción Si su piel me va a estar viviendo Por esta prudente situación Y este día me he hecho A buscar con mi corazón De la forma en que me tratas Estás bajo la mutuación Y este día me he hecho A buscar con mi corazón Cuando vivo con el grado Con esta palabra de relación Y este día me he hecho Nuestro caso en la vulva Y este día me he hecho Y este día me he hecho Cuando subaste mi corazón Me penetra el despecho Y este día me he hecho Hoy la madre es la mujer Nací mi último despecho Y este día me he hecho Recuerda muy bien cariñoso Y sin correspeto ¡Adiós! 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 ¡Adiós!